El impactante caso de Richie Mabel Martínez Sevilla, Honduras En países de habla hispana se emplea el término feminicidio como la traducción del inglés femicide, palabra utilizada desde hace ya varios siglos y cuyo sentido actual fue propuesto por Diana Russell en la década de 1970. Ella enfatiza en las motivaciones para el asesinato de mujeres, tales como el odio o el desprecio de los hombres hacia ellas, así como el placer que les implica privarlas de la vida al sentirlas de su propiedad. Por tanto, Russell define feminicidio como el asesinato de mujeres a manos de hombres debido a que son mujeres. ¿Qué tal, lunáticos? Bienvenidos a un nuevo caso para no dormir en Historias de Luna. Para Historias de Luna, cada capítulo está dedicado a este grupo de lunáticos que crece cada día. Suscríbete para estar al tanto de nuevos casos y síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás contenido novedoso. Hace 32 años, un brutal y sangriento feminicidio estremeció a Honduras. El examen forense realizado a Richie Mabel de tan solo 17 años demostró la hazaña y la violencia a la que fue expuesta. Richie Mabel Martínez Sevilla nació en La Ceiba, Atlántida, Honduras, pero se trasladó a Tegucigalpa para terminar sus estudios secundarios en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. Tenía tan solo 17 años. Rubén Hurtado Padilla era su novio y hacía un mes que había sido reclutado por el ejército hondureño para prestar el servicio militar obligatorio. Cronología de los hechos. El sábado 13 de junio de 1991, la estudiante Richie Mabel Martínez Sevilla, salió de su casa rumbo al batallón de comunicaciones ubicado en la aldea Las Tapias de Tegucigalpa. La idea para dirigirse a aquel lugar era convencer a las autoridades de que Padilla, su novio, era el encargado de su manutención y quien pagaba sus estudios, y si seguía como recluta, ella quedaría desprotegida. Sus ideales, según allegados y conocidos, eran férreos y desprovistos de cualquier maldad, por lo que su ingreso al batallón no suponía para ella mayor riesgo. Sin embargo, al ingresar a la institución, ella dejó de ser dueña de sí misma. Los hechos hablarían por sí solos. Fue hasta el lunes 15 de julio de 1991 que el entonces director de la ya extinta escuela normal donde estudiaba Richie denunció sobre las 7 de la mañana en una estación de radio que había recibido varias llamadas anónimas, indicando que el cuerpo de una de las normalistas se encontraba sin vida y mutilado en el tramo que conduce del barrio El Chile a la colonia Cerro Grande. Para ese momento nunca se imaginaron que ese cuerpo pertenecía a Richie, ya que su desaparición nunca fue denunciada. Tardaron solo unos minutos para que el director de la escuela diera aviso a las autoridades y llegaran al lugar señalado, encontrando una escena sacada de los más espantosos cuentos de terror. Su cuerpo yacía inerte, frágil y usurpado en el fondo de una zanja de 5 metros de profundidad, lo que dificultó su rescate. Horas más tarde, ya con el cuerpo salvaguardado en el servicio forense, se realizó la autopsia de Richie Mabel Martínez Sevilla, mientras que sus prendas de objetos personales fueron enviados a Estados Unidos, más específicamente al FBI, Bureau Federal de Investigaciones por sus siglas en inglés, para ser analizadas a cabalidad y sin ningún tipo de triquiñuelas estatales. Los resultados de la autopsia parecían los escritos de una novela negra llena de sadismo y barbarie. Tenía su seno derecho cercenado. Le sacaron la lengua y además le destruyeron el pubis por efecto de la brutal violación colectiva a la que fue expuesta. Se encontró en su pubis además rastros de vello, perteneciente a cuatro hombres diferentes, y eso de igual manera lo constató el FBI. Además, tenía múltiples fracturas en el cuerpo. Le quebraron los dientes por fuertes golpes en el rostro. Intentaron sacarle un ojo. El cráneo estaba destrozado y se contabilizó cerca de 100 hematomas en el cuerpo. Finalmente le mutilaron el abdomen para permitir que con el paso de las horas a vez de rapiña le extranjeran los órganos internos y de este modo contaminar el cuerpo y no dejar huella de los implicados. El resultado de las investigaciones arrojó que había sido raptada, violada, torturada y luego asesinada en ese orden. Este crimen aberrante fue un caso sin precedentes que ponía a prueba el precario, débil y misógeno papel del sistema judicial en un país reconocido lamentablemente por incurrir en la violación a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Desde el inicio y a través de los medios de comunicación, el caso de Richie Mabel tuvo la estigmatización de una jovencita provocativa que andaba con militares, sola en los batallones, pero interpuso una declaración a sus agresores y al sistema machista. Se suponía que Richie visitaba un lugar donde están los que dan seguridad a la población y no para que le quitaran la vida. Testigo clave Las noticias no dejaban de hablar del caso. Todo giraba en torno a Richie. Lo que la misma investigación no suponía era que aparecería un testigo ocular, alguien que al ver la imagen de la joven en la televisión decidió hablar. Esteban García, un vendedor de paletas que trabajaba en el área del batallón, aseguró que ese sábado 13 de julio él vio salir a la joven estudiante del batallón sobre las seis y media de la tarde e iba caminando, debido a que en esa zona que queda en las fueras de Tegucigalpa no se conseguía transporte a esa hora. Él ya había terminado la venta de paletas y buscaba un flete para su carreta, y en ese trayecto alcanzó a ver a Richie ser alcanzada por una picape Hyundai Pony amarillo, un vehículo que él antes había visto y que siempre salía de la institución militar. García notó cómo la joven subió al automóvil de manera tranquila, parecía conocer a quien conducía. Con esta declaración y el seguimiento al vehículo en cuestión, lentamente el caso tomó forma. Desenlace. La madre de la joven Richie Mabel, la señora Nora Sevilla, exigió desde el inicio de la investigación justicia en el caso de su hija, ya que no daría su brazo a torcer ante lente militar. Durante la investigación, las pruebas llevaron a encontrar a los responsables, el coronel Ángel Castillo Maradiaga, el capitán Ovidio Andino y al sargento Santos Olivares Funes, quienes fueron detenidos por la presunción de violación, tortura y asesinato de la joven Richie Mabel Martínez Sevilla. Durante las indagatorias, se acogieron de inmediato al fuero militar para eludir cualquier responsabilidad, pero mientras eso sucedía, la historia tomaba un nuevo gradiente ante el estoicismo del Estado. El testigo clave del crimen, Esteban García, vendedor de helados y quien afirmó haber visto al adolescente por última vez con vida, días después apareció muerto luego claro de sus declaraciones contra los militares. Su cuerpo fue encontrado cerca donde encontraron a Richie en la colonia alemana. García sufrió los efectos colaterales de haber desafiado al poder. Asimismo, durante el juicio llevado en contra del coronel Castillo Maradiaga, el capitán Andino y el sargento Olivares Funes, revelaron que la intención no era asesinar a Richie. Luego de un largo y tortuoso proceso judicial, los militares fueron sentenciados por el juzgado de letra segundo de lo criminal el 11 de julio del año 1993. Castillo Maradiaga se enfrentaba a 16 años, mientras Olivares Funes a 11 años de prisión, pero se desconoció la sentencia de Ovidio Andino, una sentencia irrisoria que no le hacía justicia a la joven normalista ceibeña. Esta decisión fue cuestionada por la sociedad que aún no se reponía de la barbarie con la que le arrebataron la vida a aquella adolescente. Penosamente, Ángel Castillo Maradiaga recuperó su libertad 10 años más tarde, haciendo uso de la preliberación. La misma suerte corrió Santos Olivares Funes, pero esto solo duró unos cuantos meses, ya que fue apresado nuevamente al ser acusado de violar a dos mujeres. Estas liberaciones se realizaron en el más absoluto silencio de la prensa hondureña, por lo que el rastro de los implicados se fue desvaneciendo, pero particularmente el de Ovidio Andino. Conclusiones A partir de la información recolectada, Historias de Luna presenta las siguientes conclusiones. Pese a que hubo personas sentenciadas, nunca se supo a ciencia cierta quienes fueron los actores intelectuales que premeditaron el salvaje crimen contra la joven Richie Mabel. Quedaron más preguntas que respuestas en torno al crimen. Se sabe que durante la indagatoria a los tres militares, ellos sabían quiénes eran los involucrados, pero no quisieron señalarlos, por lo que se supuso el alto rango que tenían los cómplices dentro de la institución. Desde 1994, el servicio militar quedó abolido en Honduras, pero en la actualidad se ha venido retomando la idea por el incremento en la inseguridad en el país hondureño. El caso marcó por primera vez el uso de la prueba de ADN en la justicia hondureña, aunque se consideran en la actualidad limitaciones económicas del país y del sistema de investigación criminal atrasado y obsoleto, generando que muchas mujeres sigan perdiendo la vida sin que hayan culpables señalados y mucho menos juzgados. Fue determinante la denuncia de la madre, el grito estudiantil y la indignación popular para que las autoridades sacaran a la luz el caso de Richie. Actualmente, Richie Mabel Martínez tendría 49 años de edad. Sus familiares todavía se preguntan qué pasó con los otros implicados que, según el examen post-mortem, participaron en la violación colectiva. Richie logró desde su tumba algo que se hacía impensable en esa parte misógena y corrupta del estado hondureño, quebrar de alguna manera la impunidad militar por esa época. A su vez, su caso inspiró a artistas, poetas, escritores, músicos, compositores, teatristas, periodistas y cineastas, que su nombre se lee, se recuerde, se conozca y no se olvide. Que te dejen en paz alondra de la niebla ruiseñora de la alegría, truncada por la crueldad. Verse en el poema del libro Tiempos del Terror del poeta y periodista Félix Cesario.